Mi nombre es Enriqueta Molina del Águila. Gracias a que conocí a Fernando Hunda, pude lograr mi sueño de venderla. La seguridad que él tenía me ha creado mucha paz. Me he sentido totalmente respaldada, segura. Conocer a Fernando Hunda ha sido una maravillosa experiencia y lo recomiendo totalmente. Gracias a todos por ver el video.